El campeonato asensivo de 19 años que llega desde Maratón de Honduras, ahí conquistó el torneo clausura 2018, seleccionado nacional de su país, con quien logró la medalla de bronce en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de brillar en el premundial sub-20 de la CONCACAF. Bienvenido Calix, y demuestra por qué llegas a los rojineros.